En los intermedios también participan grupos como estos que interpretan una chonguinada, que representa en forma satírica las actitudes y los bailes de la época del virreinato. Más que la corrida en sí, lo que interesa al pueblo en estas fiestas es divertirse y lo consigue realmente, pues en ellas pasa de todo. Ya caída la noche, la fiesta cambia de escenario, los cortamontes se suceden y el entusiasmo por participar en ellos es general. Y ese entusiasmo es mayor aún por los palomillas, que en cuanto cae el árbol se abalanzan por los regalos, pisándose unos a otros. En Santa Rosa de Ocopa, pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Pero quizás realmente este no pasa por sus soleados campos, su ambiente bucólico, un lugar ideal para unas vacaciones con toda la familia. Pero por la música, al parecer en el pueblo ya se reiniciaron las celebraciones. Y así es, las fiestas en los pueblos del Mataro tienen una duración casi siempre de unos cinco días en que no se para de bailar. . . . ¡Jala! ¡Jala! Como es evidente, en un programa no se puede mostrar todo. Tratamos de presentar aquellos aspectos más saltantes de esta fiesta patronal. En esta tarde, por ejemplo, se ha programado la presentación de diferentes grupos folclóricos, como estamos viendo, provenientes ellos de los diferentes colegios o agrupaciones de la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el último día de las celebraciones patronales se cortan hasta 35 montes. ¡Suscríbete al canal! 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 tranquilidad en Santa Rosa de Ocopa. Este es un pueblo alegre, pero también responsable. En este local se educa su juventud. El trabajo compartido entre maestros, alumnos y padres de familia, más una ayuda externa, han hecho posible su ampliación y modernización. Pero todavía falta mucho por hacer. Santa Rosa cuenta también con un moderno jardín de la infancia, producto del esfuerzo comunal, y una posta médica que viene siendo debidamente equipada. Y para sus reuniones sociales y cívicas, el esfuerzo de sus pobladores ha hecho posible la construcción de un moderno local edilicio, que cuenta con ambientes para una biblioteca, sala de teatro, salones de conferencias y los destinados a la administración municipal. Asimismo, trabajan en el asfaltado del tramo que une a Santa Rosa con Concepción, y se disponen a ejecutar una serie de obras destinadas a mejorar el nivel de vida de sus pobladores.